El diputado Héctor Arce mencionó que la empresa china por el caso ABC acaba de destituir a su director involucrado en estos actos de corrupción entonces han destituido a Gina, ya no pertenece más a esta empresa pero sin embargo el caso de Henry Nina sigue en el cargo la verdad que el diputado Héctor Arce ha dicho quién está protegiendo, de dónde viene la orden para seguir protegiendo a Henry Nina entonces también ha dicho que se va a hacer una evaluación al trabajo que viene realizando el ministro de justicia ya que hasta este momento no ha tenido la voluntad de cooperar con la investigación en el caso de la corrupción dentro de la ABC también vamos a escuchar al diputado Ángelo Céspedes quien mencionó que el ministro de justicia ha sido citado para declarar en calidad de denunciado para este martes 18 de octubre han citado al ministro de justicia quien debe explicar por qué razones publicó la sentencia 0012-2021 del juicio de rebeldía que fue publicada fue por el ministro de justicia entonces la idea es saber cómo publicó cuando esta sentencia todavía no había sido emitida por el tribunal constitucional la verdad que aquí el ministro de justicia tiene que explicarle a la población de dónde sacó la información de dónde sacó el documento si todavía no había sido publicada por el tribunal constitucional entonces la verdad que aquí el ministro de justicia se ha metido en un gran problema sobre este caso vamos a escuchar pasaje de la intervención del diputado Ángelo Céspedes informar al pueblo boliviano que el día de ayer el comité de ministerio público y defensa legal del estado tuvo sucesión donde el tema principal era la ampliación en calidad de investigado para el señor Iván Lima ministro de justicia lo cual estamos haciendo público hoy día la citación para que el ministro de justicia acuda en calidad de investigado al comité de ministerio público y defensa legal del estado de la comisión de justicia para que venga y aclare cómo fue que él llegó y mostró una sentencia constitucional la cual nunca fue colocada en las plataformas virtuales por el tribunal constitucional ¿Alguna pregunta de algún tema? ¿Alguna pregunta de algún tema? ¿Alguna pregunta de un tema de la justicia? Espero que sí nosotros como ministerio público el trabajo que hacemos en la investigación ellos pueden agarrarse diciendo que la asamblea legislativa solamente sanciona a altas autoridades electas por el pueblo pero el artículo 6 de la ley 044 nos faculta que si hay terceros que estén involucrados en un hecho de corrupción nosotros vamos a llevar la investigación hasta donde veamos competente y si vemos que él ha cometido un delito todos los actuados que realicemos lo pasaremos a la vía ordinaria para que ya un tribunal de sentencia ya evalúe toda la investigación que nosotros llegamos y si el tribunal de sentencia ve que hay delitos serán ellos los que leen la sentencia de acuerdo al procedimiento ¿Cuánto debe presentarse para declarar? Según la situación el señor tiene que estar el día martes no hubo resolución al contrario a la constitución y a la ley el artículo 153 154 incumplimiento de deberes el artículo 173 que validará y esto es de acuerdo a la denuncia presentada pues no por la entonces diputada Norma Quiero la contra el tribunal constitucional en ese sentido el señor Iván Manolo Lima Magne tiene que estar el día martes 18 de octubre ahora 11 de la mañana en el Comité del Ministerio Público de Defensa Real del Estado en el piso número 5 Mi solidaridad primeramente con él, con su familia si es que ha tenido el accidente no esperemos pues que la investigación arroje lo que por no hay ocurrido nosotros solamente la única información que tenemos es lo que ha salido en los medios preguntémonos ¿Dónde está el tránsito? ¿Dónde está el tránsito? Ahí ya tiene que ser la investigación ya serán las instancias correspondientes que acudan nosotros como les decimos según igual el comunicado que él está bien de salud bien por él, por su familia pero nosotros el día ayer antes de su accidente ya habíamos sesionado donde la situación hacia él tiene que estar presente este día de la empresa china quienes han realizado una auditoría a todo este proceso de contratación ha concluido en identificar que el señor Jim cometió una serie de delitos tipificados en nuestro ordenamiento jurídico asimismo concluye que el señor Jim cometió delitos de orden ético y moral por lo que han destituido al señor Jim en su condición de representante legal de esta asociación este hecho debe servir de ejemplo para nuestro gobierno nacional para el ministro Edgar Montaño de que en el día en el acto debe destituir al señor estamos absolutamente seguros y convencidos de que es la cabeza de este pulpo que tiene sus tentáculos en los nueve departamentos del país tenemos la información que la estamos procesando revisando por un tema de responsabilidad nueve gerencias de los nueve gerencias regionales, cuatro han operado de la misma forma han extorsionado, han manipulado procesos de contratación para robarle al más grande una tajada más grande y al pequeño igual no le han perdonado, tenemos denuncias de supervisores que igual les han cobrado entonces tenemos que llegar hasta el final en este hecho de corrupción, para decapitar ese pulpo tenemos que llegar al fin y hoy me sorprendo muchísimo con las denuncias que tengo, esos cuatro gerencias regionales, hoy son grandes empresarios grandes millonarios, con ocho, nueve diez máquinas, entre excavadoras, palas cargadoras, volquetas que tienen sus propias empresas que utilizan como palos blancos a sus familias hermanas, cuñados, cuñadas y se adjudican las obras que visita la ADC y me adelanto a decir, por ejemplo, en la región de los yungas de la paz han loteado el mantenimiento del trabajo al milímetro que lo vamos a demostrar seguramente la próxima semana Diputado, con estas acusaciones, ¿por qué cree usted que hasta el momento la fiscalía no imputa a alguien? no entendemos nosotros si bien ya son casi un mes y dos semanas de lo que hemos presentado la denuncia ha avanzado el proceso de investigación no al sismo que habíamos esperado a un sismo lento, pero se está avanzando no comprendo definitivamente de dónde viene la instrucción, la orden de seguir protegiendo a Gensinina hoy los nueve regionales están subsanando la documentación están complementando documentación están pidiendo currículos de ex trabajadores para complementar a esa información es un trabajo realmente de hormiga perverso que están intentando regularizar todos estos actos dañinos perversos que han cometido en contra del ordenamiento jurídico y de una institución tan importante como es la ABC esperemos que este hecho de destitución de gerentes regional sea una buena señal para el ministro Montaño y de una vez tomen la decisión en relación a la gerencia de ABC porque Gensinina se ha dedicado a hacer otras cosas menos hacer su trabajo de ver de fiscalizar supervisar toda la institucionalidad a las nueve regionales de que el trabajo sea absolutamente transparente que demostrar habría que demostrar pero ya hay mucho cuestionamiento en relación al trabajo del ministro de justicia también se tendrá que evaluar y el presidente tendrá que evaluar en relación al trabajo y desempeño del ministro de justicia pero lamentablemente en estos días hemos escuchado muchos audios muchos hechos que de una u otra forma lo vinculan con ciertos hechos insegulares y bueno el ministro Lima tendrá que explicar lo que si yo estoy frustrado y lo digo hoy al ministro Lima le he pedido de manera respetuosa por todos los medios que me ayude con generar la documentación para transparentar estos hechos de corrupción en la ABC usted ministro sabe que en 48 horas usted puede tener toda la información como cabeza de sector que lucha contra la corrupción no ha tenido la voluntad de cooperarme con esa información eso a mi me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo y hoy estoy seguro de que si quieres hacer un trabajo eficaz y eficiente como fiscalizador no lo vas a poder hacer para pedir un informe de petición de informe escrito seis meses tarda y te responden cualquier tontería por tanto estamos atados de mano para cuidar la plata del pueblo boliviano seguramente vamos a hacer algunas propuestas para que la asamblea legislativa plurinacional en cumplimiento de ese mandato de fiscalización tengamos el acceso a cierta información para poder investigar estos hechos de corrupción